¡Oh! ¡Go! Aquí la prueba de que Mara Lezama miente. No hay que buscarle mucho. Basta retroceder el tiempo a aquel debate entre candidatos a presidentes municipales en el 2018. Si algo ha caracterizado el gobierno de Mara Lezama es su ausencia física en las colonias más pobres. Delegar el gobierno en lo absoluto a miembros del Partido Verde e incumplir promesas y compromisos con los cancundenses en su campaña del 2018. Para muestra este video del debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo en el 2018. Y en materia de zonas irregulares, que me parece también lastimoso, yo no puedo comprender cómo se hace un desarrollo y de repente les dicen ¡Ay, no está municipalizado! Entonces no tienes agua y no tienes servicios. Es vergonzoso. No más. Cancún tendrá un crecimiento con equilibrio. Con equilibrio apenas asuma la presidencia. Vamos a revisar la situación de los asentamientos irregulares. Ni hunda más. El primero de octubre. ¿Se dan cuenta? He recibido un número amplio de mensajes por mis colaboraciones en Cancún Channel y Contrapuntos Noticias. La mayoría reconocen mi trabajo periodístico, pero hay otros que aseguran que miento o distorsiono la realidad. Lo cierto es que Mara Lezama nunca ha gobernado Benito Juárez ni le ha cumplido a los cancunenses. ¿Saben cuándo se acordó de las colonias irregulares? Cuando empezó su pre-campaña por la reelección simulada de actos de gobierno. Entonces utilizó líderes friistas e hizo un montaje para hacer creer que regularizaba los terrenos de la colonia Fidel Velásquez de la región 93. Puras mentiras. Fue corrida de la colonia Valle Verde y de otras colonias más, donde literalmente no puede pisar el suelo porque es expulsada, aunque lleve en cada recorrido a 30 policías municipales. En el 51 aniversario de Cancún hace unos días se le ocurrió asistir y los pioneros de Cancún empezaron a levantarse y retirarse del lugar. Mara Lezama no es querida en nuestra sociedad. Y lástima que haya desaprovechado ser alcaldesa, porque hubo un tiempo en donde fue muy popular. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.